Abajo y para arriba Tatatatate que dure el bellaquero Abajate ya que Tatatatate que dure el bellaquero Bellaquero, bellaquero, bellaquero We're lo tähän music Aunque no pueda tener la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede Este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos queramos llevar, pero mi bandolera yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos queramos llevar, pero mi bandolera yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, esa bola caramelo Ella es un ángel, pero si la quieta es caliente, fuego siempre en alta No necesita vuelo, a nadie le cuenta como es que la consola y es muy atractiva Prende de la sativa, siempre es provocativa, soltera vive la vida Entra el baño y que se ve bien explosiva, todos los domingos por toda la combiadida Dale, ven, ven, mátame, dice dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber, si te enamoras, yo nada voy a perder Ya cara mía, dale, dale, ven, ven, mátame, dice dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber, si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar, porque no pierdes sabor a caramelo Nos queramos llevar, pero mi bandolera yo soy tu bandolero Te volví a probar, porque no pierdes sabor a caramelo Nos queramos llevar, pero mi bandolera yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero, te juro que de todo tu amor va primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre yo voy a estar por si es tu miedo, mi amor me complace Me mata siempre que me lo hace, que pala es que me tiran, pero en flore la clase Tu madre y tu padre se robaron todas las bases Están tan duras que como ella cada cien años le hacen Ven, 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 mátame, dice dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber, si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía, dale, dale, ven, ven, mátame, dice dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber, si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar, tu boca no pierdes sabor a caramelo Nos queramos llevar, pero mi bandolera yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierdes sabor a caramelo Nos queramos llevar, pero mi bandolera yo soy tu bandolero El delito claro No es una Dímale botaya Dímale This the fucking limit Carlos Martín Carlos Serrano N-I-C-K Yeah No hay excusa Haciendo gira en China y hasta Rusia Todo el número uno en vivo le usa Con una ticha negra, papi, yo no soy medusa No, no Qué cojones Niki gasta chavo con cojones Cada seis meses llega una guagua nueva Y una mansión que tiene doce habitaciones Yeah Qué cojones Aquí se gasta chavo con cojones Ellos grabaron como más de cinco discos y yo nada más con el perdón Le hice más de diez millones Ya, y si no me crees, pregúntale a Sony No me hace falta hablar de chavo en las canciones Yo que estaba pagado y pelado Y en dos años me hice dueño del money Richard, Billy, Roller, lo que busqué, yo lo tengo Hublo me llamó, temba, todo el ciclo expandiendo La cuenta y la calle se calienta Cuando saco un nuevo disco rompo ventas Y esto no es de dos días, ya tú lo sabías Niki mata desde los noventa Estamos sonando en la radio, también en el cine Pregúntale a Will Smith pa' qué esto viene Pasó la alfombra tranquilo, mostrando los dientes Películas más taquilleras en el dos mil veinte Dos mil veinte Papi, tamo en el dos mil veinte Sigo en el top, sigo caliente A mí no me crees preguntar a la gente Y aunque yo no juego fútbol La FIFA me invitó pa' la copa del mundo No me gusta frontear, dime si te confundo Chequeas de regalías por cada segundo Ya, ya corre La industria ella, tú sabes cómo es Ya yo ni veo y celebro cómo es Saga White Black Reggie, el auténtico No hay expulso No hay expulso No hay expulso No hay expulso qué quieres beber es que tú eres mi bebé y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver yo soy de Torcha, voy a ser Pulgar y cuando te lo quito después te lo paro y las copas de vino, las liras de Mari hasta pie suelta, yo de safari, tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal si no te has venido yo te voy a esperar, en mi camino lo voy a celebrar baby a ti no me pongo, y siempre te lo pongo, y si tú me tiras, vamos a regalar el hondo si por mí te lo pongo, en septiembre hasta agosto, y sin cojones lo que digan tus amigas ya no me enteras, se nota cuando me veas, ahí donde me llegó sabes que yo te llevaré dime qué quieres beber, que tú eres mi bebé y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver baby a ti no me enteras, se nota cuando me veas, ahí donde me llegó sabes que yo te llevaré dime qué quieres beber, que tú eres mi bebé y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver baby a ti no me enteras mami me tienes buqueado, si, si fuera la guru me tuviese parqueado, dando vueltas por condado, contigo siempre arrebatado tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gatole en sephora, ni putón ya no compra en pandora, como piscina los hombres perfora hace tiempo le rompieron el cora, estudiosa pues te pasa el doctora, pero, le gustan los títeres bailando motora, yo estoy pa' ti las 24 horas baby a ti no me mando, y siempre te lo pongo, y si tú me tiras, como nada del mundo sobre mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto a mis cinco ganas, lo que digan tu amiga, ya se me enteras, se nota cuando me veas, ahí donde me llegó sabes que yo te llevaré dime que quieres beber, que tú eres mi bebé, y a nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos a ver no me enteras, se nota cuando me veas, ahí donde me llegó sabes que yo te llevaré dime que quieres beber, que tú eres mi bebé, y a nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos a ver si no, no te vamos a ver no te vamos a ver